Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video más compartiendo con ustedes, esperando que les guste, que comparten, que le den like y suscríbanse al canal Pasión por Guate Ahí está doña Tona Hola amiga, bendiciones Bueno, que estamos pensando ya de bañar, verdad Mucho calor aquí en este alteo, verdad Que casi toda la mañana está buscando a la gente Ahí está, ahí está Virma Hasta hoy lo vemos en pantaloneta Todos los, lo van a, ay no, no No No, no, no Pero ya está, no, un chiquito patro Ah, ah, ah No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Me lleva al agua! ¡Ay! ¡Me lleva al agua! ¡Ay! ¡Me lleva al agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren que distancia amigos! ¡Es peligroso! ¡Ay no! ¡A mi como me da miedo! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Esto contamina el agua! ¡Así es! ¡Ahhh! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Se desapareció Wilson! ¡Ay! ¡Me lleva! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡La belleza de mi guatem! ¡Ja ja ja ja! ¡No lo desean amigos! ¡No lo desean este! ¡Como digo ese día firme! ¡Disculpen! ¡Que están deseando! ¡Ja ja ja! ¡No ahorita! ¡Y hasta donde se van a tirar aquellos! ¡Hasta Michael! ¡Wilson no! ¡Wilson ni! ¡Pura nena! ¡No le da miedo! ¡Sí! ¡Le da miedo! ¡Ay no miren! ¡Qué peligroso! ¡Es el David! ¡Ah! ¡No es Michael! ¡Miren! ¡Wilson ya está gritando ahí! ¡No saludo para la cámara! ¡Sólo Luis! ¡Yo no lo tengo! ¡Ja ja ja! ¡Día Whisky! ¡Wilson! ¡Era Whisky! ¡Ja ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Decí Whisky! ¡Decí Whisky! ¡Miren! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Aah! ¡Wow! ¿Uy no está aún? ¡No! ¡Si! ¡Ay no está aún! ¡Ay no está aún! me voy a acercar un poco, tal vez se escuche acompáñame mismo ay no, ya vieron, no me quieren acompañar solo acercarme ahí en la piedra para que tal vez se hable miren amigos, Wilson ahí anda gritando, ya se brincó miren Wilson, se anda gritando ya que ni se quiere brincar es más miedosa yo sí tengo miedo porque soy mujer hola, David y Michael se han montado miren Wilson, en la misma ay Dios mío, Wilson ay Dios, Wilson que vergüenza que vergüenza para los amigos para las amigas para la naturaleza ay Dios para que quiero el mundo si tú no me amas despídense de su ex despídense de su ex ya va a ser papá agárralo pues agárralo pues agárralo pues agárralo pues miren Wilson toalla está de arriba eso es hombre va a ser donde le llegue ahí nomás ahí no tocas viento ahí no tocas ahí no tocas ahí no hay ahí no hay ahí se ahogaba mátate ahí sí déjala y déjala guñatona guñatona Miren Wilson todavía está gritando Se asustó Se asustó Wilson se asustó Miren Davía brincó dos veces Y así tres Uy Adiós Adiós Ay pero que estaba hondo Ay se va para allá dice Yo me vine al río a bailar Y no vine solo a ver el río también Ay Yo no puedo nadar ¿Quién me enseñó a nadar? Soñatana Va a decir David Yo voy a decir No voy a hacer nada ¿Tienes señor? ¿Tienes pintado o qué? Yo enseña a los que vas a nadar Hola David No me enseñó Enseñeme ti No te ahogado vas a padecir Ahí habla Wilson pero ni se atreve a tirar Pero ni a meterse al río Miente porque ya lo van a ver este video Sí Sí Hoy son muy feos Somos Ya Mi neto No ya viene de regreso Ay No Usted no toca sus pies Ahí Yo no puedo nadar Encima el agua Yo no puedo nadar Encima el agua Ah Para que Pero aquí Sí No